Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a la primera mini guía de Downless. Vamos a hacer una serie de mini guías sobre cosillas así que no dan para mucho, pero que sí es útil explicar en un vídeo para que vosotros lo intentáis de una manera más sencilla. Y esta primera mini guía, pues básicamente es del Transmog, de la customización de armas. Es una cosa que en un principio puede sonar algo raro, pero es muy fácil de pillar. Y viéndolo así en un vídeo, la verdad es que es muy sencillito. Tenemos las diferentes armas, armaduras y linternas. Y si nos vamos aquí al menú, damos a Loadout y tenemos aquí la opción, por ejemplo, vamos a este arma. Tenemos la opción de Transmog. Transmog no tiene una traducción así en español, pero bueno, podríamos decir la customización o el cambio de la apariencia del arma. Vamos a coger otra arma porque justo con esta no tengo nada. Vamos a coger esta espada, normal. Nos vamos a Transmog y veis aquí que nos da la opción de Transmoguearla, por así decirlo. ¿Qué es Transmoguear? Porque básicamente es cambiar la apariencia de un arma, o sea, el aspecto físico, simplemente la cosmética, la estética, sin cambiar las estadísticas y el daño que tiene. O sea, el arma va a ser la misma, pero físicamente la vas a ver de otra forma. Eso básicamente es el Transmog. Se puede utilizar tanto en armas, como veis aquí, o cambiarle de aspecto, como en armaduras. Veis aquí, cojo esta armadura que llevo puesta, doy a Transmog y puedo ponerle cualquier otra armadura. O también las que he comprado en la tienda, en la propia tienda del juego o en los packs que me han ido dando de fundadores y el pack de seguidor. Y también se puede poner, como veis aquí, la linterna. Vamos a Transmog y tengo estas linternas. Vamos a ir, o sea, podemos cambiarle... Las Transmog que vamos consiguiendo a medida que avanzamos en el juego son de las otras herramientas, armaduras o armas que tengamos. Por ejemplo, tengo estas tres linternas, pues puedo ponerle las de las otras dos. Y también esta que he conseguido en un pack de seguidor. Se puede hacer Transmog las veces que quieras. Por ejemplo, vamos a poner esta armadura. Damos a Transmog. Veis que es la armadura tal y como la crafteas. Damos aquí, hacemos Transmog. Y le cambiamos la apariencia, pero recordad, muy importante, que las estadísticas siguen siendo iguales. Veis aquí que damos a inspeccionar y sigue teniendo las estadísticas de uno de estos. O sea, sigue escalando igual. Simplemente cambia la apariencia. Las armaduras que nos tocan en la tienda y en los packs son gratis para hacer Transmog. O sea, podemos cambiar la apariencia sin coste ninguno y volver a la apariencia original. Si veis aquí, pongo Not Transmog, vuelvo a dar a Clear y sin coste alguno me la devuelve al estado original. O sea, que podemos ir cambiando la apariencia de las cosas que compremos en la tienda y que nos den en los packs gratuitamente. Por ejemplo, nos cansamos de cómo era la armadura original, pues la cambiamos. Recordad siempre que no cambia las estadísticas. O sea, solo cambia la apariencia. Por ejemplo, si las armaduras que nos van dando, que íbamos también crafteando. Por ejemplo, a esta armadura de, ¿cómo era? Del Scarn creo que se llamaba, de piedra. Pues quiero ponerle la apariencia del killshot porque me gusta más. Pues le voy a dar a Transmog, pero gastaría una de piedra. En este caso gastaría, tengo 15 de piedra. Transmog Stone se llaman. Pues gastaría una. Después podría devolverla al estado original sin gastar ninguna piedra. Pero bueno, en este caso no lo voy a decir porque no quiero gastar la piedra. Las piedras se van consiguiendo a medida que avanzas en el juego. Y como ya he dicho, con los packs, con las armaduras que nos dan en los packs o las armas o las herramientas. Y las que compramos en la tienda. No, digamos que no hay un gasto de piedras. Es gratuito porque ya has pagado y entonces sería un poco injusto volver a pagar. Y bueno, lo último que quería comentar es que nos podemos ir aquí a la tienda. Ahí está, a la tienda del juego. A ver si carga. Y tenemos aquí, por ejemplo, este set de armaduras. Este set de armaduras lo compraríamos. Bueno, en este caso no lo voy a comprar, pero lo daremos a comprar. Y lo que nos da es una skin. La skin es el Transmog. O sea, podríamos ponerle a cualquier armadura este conjunto. Por ejemplo, al yermo que llevo. Pues le pongo este yermo a esto, esto, tal. Sin ningún gasto, como he dicho. Pero, básicamente, las cosas que compramos en la tienda, como digo, sin gasto. Y puedes ver aquí lo que podemos comprar. Por ejemplo, esta linterna, que la verdad es que está guay. La compraríamos y lo que estaríamos comprando no es la linterna en sí. Estaríamos comprando una skin, simplemente. Así lo que consiguen es que puedas llevar los conjuntos que tú quieras. Digamos que fardar como tú quieras. Pero sin ser pay to win. Porque únicamente lo que estás haciendo es cambiar la skin. Y por último, ¿qué me queda comentar? Pues, supuestamente, aquí está. Tenemos las Transmog Stones. Que 5 de ellas nos valen 90 platinos. Podremos ir aquí y comprar 5 de ellas para ir cambiándolos. Pero, como digo, las de las skins de la tienda no cuestan nada. Esto sería para los skins que nos van dando a medida que vayamos avanzando. También es verdad, como he dicho antes, que nos van dando piedras de Transmog a medida que jugamos y hacemos misiones. Y bueno, hasta aquí esta mini guía. Espero que os haya gustado y que haya sido de utilidad. Son cosillas que, bueno, que no dan para mucho. Pero sí es verdad que igual, si no conoces el concepto de otros juegos, puede ser que no te enteres muy bien. Porque esto creo que ya está, por ejemplo, en juegos como Diablo. Es bastante típico. Y la verdad es que yo creo que queda de una manera así más visual. Queda de una forma más sencilla. Y seguramente vengan más mini guías de este estilo. Por ejemplo, de las células. Que también es una cosa igual, si no conoces los conceptos, es un poco complicado de pillar. Pero bueno, espero que lo apoyéis. Que os guste este tipo de mini guías. Y un saludillo. Adiós.